La madorquita es la 5 a 4 y la 5 Esta es carne de mamona Parece que el clima esta mejorando, esta escampando, lo cual ayuda, eso si vamos a tomar mucho barro en el festival Y hoy hay bandas increíbles, esta Silverson Pickups, Tudor Cinema Club, Bass Joy, The Strokes, muy acorde a lo que suena en Radio Hit, que mas les puede pedir en la vida Nosotros somos una ONG holandesa, trabajamos en 14 países en el mundo, especificamente con niños en conflicto armado All the things that make her feel safe, gone She is at daily risk of being shot at Abducted Tortured Raped Killed Todos nuestros programas están transversales en tres temas, en tres ejes fundamentales que son la educación, la protección y el apoyo psicosocial La idea es que los niños que viven en ambientes de conflicto armado, están acostumbrados a la violencia, está normalizada Lo que hacemos es sacar su fuerza interior y que sean mas resilientes a los ambientes en los que están expuestos Estamos haciendo una campaña más de visibilidad, entonces tenemos algodones de azúcar, un photobooth Estamos entregando estas manichitas con nuestro eslogan, niños y niñas felices cambian el futuro Listo Niños y niñas felices cambian el futuro En el Retiro ¿Cuánto? Claro A ese éste es el partido Dale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!